hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre mudet la situación que hay actualmente con esta plataforma comentaros como ya expliqué en vídeos anteriores yo he dejado de trabajar mudet porque contacté con ellos me comentaron una serie de cuestiones las cuales ellos habían decidido cambiar el modelo de negocio y que la gente que no ocupase unos requisitos no podía seguir continuando se le digamos cancelaba la cuenta y todo el saldo que tuviese pendiente se te pagaban han pasado meses y yo sigo sin recibir el pago llevo prácticamente tres meses sin recibir el dinero que me deben que son tres pagos uno de 50 y dos de 30 con lo cual me parece que esta situación lleva alargándose muchísimo tiempo y necesitaba hacer este vídeo para que vosotros también compartieseis vuestras experiencias ya que muchos de vosotros también me habéis comentado cositas de todo esto va a ser hablando en este vídeo cosas que han pasado pues aquí mudet curiosamente nosotros cuando solicitamos el saldo desaparece pero no no vemos la solicitud de retiro que normalmente aparece aquí en la sección de monedero pero que ha pasado aquí que todos los movimientos que teníamos incluidos la solicitud de retirada han desaparecido los han borrado esto es cuanto menos sospechoso es una de las cosas que a mí me hacen dudar mucho y que no huelen muy bien en mudet no simplemente hablo con prudencia yo espero que todo esto se termine solucionando es mi único deseo el mío y el de todo el mundo que esté esperando pues que le den el dinero que le deben he contactado con la gente con la que hablé todo todo esto que os acabo de decir y lo único que me hacen es retribuirme a otros departamentos a otras historias que ellos directamente lo que hacen es la sensación que a mí me da es echar balones fuera sinceramente hay que dar un poco más la cara hay que explicar un poco más las cosas y la verdad que la situación cuanto más más sea larga peor imagen da a esta plataforma que era y digo era una de las plataformas para ganar dinero de forma totalmente gratuita de las mejor citas que había para pues para todo el mundo prácticamente para latinoamérica era para mí fantástica muchas de vosotros también me habéis comentado que habéis tenido problemas con esta plataforma saldo igual igualmente os han comunicado que tenéis un saldo pendiente un pago pendiente que todavía no lo habéis recibido muchos también me he comentado que habéis tenido digamos cierto un cierto discursión con la gente de muder yo ahí no puedo no puedo hablar porque yo no he tenido ningún trato de ese tipo simplemente ha sido cordial hasta el punto que hasta el día de hoy y todos otros me han comentado gente de venezuela que las han bloqueado desde el mes de mayo abril creo que me han comentado y eso es una situación que también es muy muy preocupante así que por todo esto la verdad que es muy sospechoso muy preocupante y que espero que se termine solucionando yo no quiero afirmar ni desmentir que esta página esta plataforma sea scam pero va dando síntomas que van caminando hacia un destino que es el que todos no queremos que llegue así que cualquier cosa me queréis comentar sobre esta página sobre la situación que vivís me la comentáis me explicáis si tenéis un pago pendiente que se habéis hablado con gente que os han comentado es un poco para expresar y compartir nuestras experiencias desde aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros nos vamos viendo tanto en el canal de youtube con mi página llena tus bolsillos puntocom en siguientes artículos y vídeos y nos vemos en el siguiente adiós